Vamos a seguir con los trabajos, con la información que han mandado los maestros de las evaluaciones, que todo esté en orden, que las autoridades superiores en Victoria hayan recibido la información, que no haya pendientes de nada. En eso estamos en las evaluaciones también. Hay fechas, hay fechas especiales como para todo, para subir la información, para recibir todo y también para enterar a los padres de familia. No tengo ahorita presente la fecha, pero es inmediata. No se tarda. Por decirte, en el transcurso de una semana se debe dar todo. Así es que si no ha llegado, está por llegar esa información a los padres.